¡Suscríbete al canal! ¡Ojo por qué! Ahí está, ¿eh? Cuando fueron a los mundiales en 2022. Es el icono de Mad Lions Koi. Para que entonces Mad Lions a Seca. ¡Cuidado aquí! ¡Flash a Isma, Dios santo! ¡Qué bien la Kacer con que se muere! ¡La kill va a ser para Isma! ¡Le sale bien al equipo de Seca! ¡Empieza con ventaja! El conjunto germano. Se podrían encontrar aquí Niski, Marcun y Zuelis. Mucho cuidado, ¿eh? Porque podría ser un 3 contra 1, 3 contra 2. Larsen ahora que quiere buscar la iniciación. Bien, ahora Isma colocando la W. ¡Se tiene que echar para atrás! ¡Ay, Dios santo! ¡Flash a Marcun! Niski muy tocado. La kill que le sale a favor de Larsen. El sueco que asegura. La primera también para Roge. Vendida brutal. Ya se ha estudiado los autoquines de Niski. Y Marcun que busca iniciación en la botlane. Pero lo frena bien Luon. Se quiere girar. Es situación de 2 contra 3. ¡Cuidado con los coreanos! ¡Ay, Dios santo! ¡Kom se muere! ¡Kom se muere en 2 contra 3! ¡Madre mía! Lo de Kom que va con el horario de Grecia. No me lo quiero ni creer, ¿eh? 0-2 ahora mismo. Para el tirador de Roge no está viéndolas venir. En este caso, primera kill para Rael. ¿Le tenemos que llamar Rael o Rágel? Esa es la gran duda que tenía yo en cuanto a pronunciación. Tiene que estar para atrás. Y pregunta por el chat. Hoy juega G2. Juega el cuarto partido, Palmito. 28-11 contra Mad Lions Coy. El cuarto partido. Estamos en el segundo. Es cierto que hemos tenido ya dos pausas. Por eso vamos hoy un poco peor de tiempo. Son ahora mismo las 6 y 25, si no me equivoco. La mitad de la vida que perdía el midlaner de Roge en la jugada. No llegaba a la sangre del río. Pero es Marcun ahora mellado. El que quiera la acción en la calle superior ahora va por debajo del túnel. Quiere intentar acabar con Irrelevant. Yuti. Flashe a Marcun. Knockup que es bueno. Fin que activa ahora la R. Le busca con absolutamente todo el daño en área. Y va a ser kill para quien? Para Marcun. Kill para Rexha y arriba. Caramuzas están de nuevo viendo Irrelevant. No tiene de nuevo destello y lo recuperaba en breves instantes. Me temo que se va a morir otra vez. Aunque Marcun no tiene ultimate ahora. Cuidado con el mechero porque quema demasiado. Pero Irrelevant va a caer aquí la kill que debería ser. ¿Para quién? Para Com. Se la van a dejar al griego para que trate de recuperar el top liner sueco. Ojos ahora en la zona del dragón. ¿Por qué? Porque va a ser o todo apunta que podría ser el segundo de la partida a favor del equipo germano. Y te diría que va a ser para ellos los Kevins que van a aparecer ahora también en 10 segundos. Pero vamos a ver en qué queda el alma. Irrelevant que está rotando. Tiene flash y tiene ultimate ahora. Nisqy que quiere buscar la cazada. Vamos a verle. Forza en el destello. Flash también. Dios santo. Qué bien. Ha esperado Nisqy para meter la pedrada. La kill va a ser para Luon. Se la queda hace. Uf. Buena kill. Buena kill en este caso. Buen combo. No quiere saber nada de los Kevins. Así que en este sentido. Como decimos. Tres Kevins para cada equipo. Pero aún así. Hay que decirlo. Es un alma infernal. Otra vez. Al igual que en el mapa anterior. Y cuidado porque tienes doble tirador. Y sobre todo. Es una amenaza constante. Esto sí que es importante. Porque la primera torreta de la partida ha caído. Pero puedes usar el heraldo. Para acabar de abrir el mapa teleporte en medio. Heraldo de la grieta que quiere Seca Gaming. Sí. Vamos a ver. Si lo quiere pelear también el equipo de Rogue. Porque Com tiene la definitiva disponible. Parece ser que solo va a quedar Isma. Lo asegura el heraldo. Que se marcha para el equipo de Uner. Cuando espera Rogue. Pacientemente en la zona. Inferior del mapa. Tiene todos los efectivos abajo. Porque se está reincorporando también Larsen. Que llegaba tarde a la jugada. Y el dragón a 4000 puntos de vida. El veredicto de la guardiana ahora. Les zunean. Isma por los aires. Le cae la bomba. Le cae absolutamente todo. Cae el equilibrador también. Irrealban hace tiempo. Pero Isma que se ha muerto. Rangel que se ha llevado también la vida de Zoelis. Y ahora contrarresta el equipo de Seca Gaming. Todo el daño que ha hecho Rogue en la jugada. Se quedan muy tocados. Castiga a Larsen con los cohetes. ¡Raquel! Se ha muerto Rangel por meter la cabeza. Ahí está. El dragón se lo lleva de Seca. Y Rogue que pasa la mopa por vía del abuelo. Lo hacía precisamente el Corki. Que hacía una barbaridad de daño. Pero el punto de alma infernal mellado. Que se lo queda a Seca Gaming. Vaya metida de Rangel. De Castilla con el mechero. Un cuarto de la vida en este caso. Que pierde el guapo. Y es Rogue el que inicia el dragón. ¡Ahí va! Llega al veredicto de la guardiana Isma. Que no podía volverlo a activar. Zoelis se le echaba la cabeza. Ahí el equilibrador ahora por parte de Irrelevant. Se mete hasta dentro de la cocina Zoelis. Llega a final de la jugada. Hace mucho daño. ¡Ay, Raquel! Todo el mundo desolvida del dragón. 3.000 puntos de vida. Raquel que se mete en un lío. Marcun muy tocado. Trampa de talilla. Y Marcos, ¿dónde te fuiste? Marcos, ¿dónde te sobaste? Marcun que se muere y va a ser dragón. Y Alma Infernal parece que... Irrelevant que busca un poquito más. Se le echa el arsenal a la cabeza. Con muy tocado. Le desgasta. Le busca con el arpón. Y el viejo que le venga. Alma Infernal parece que ayer ahora llega Isma. Flashea cabezazo. Y el abuelo que también se va a ir a dormir la mona. Y Nistol para el Arsenal. ¡Hostia! Que se va a llevar a Luon. De vuelta hacia la base. Doble kill para Isma. Alma para SK Gaming. Eh, Luon le está escribiendo... Y luego lo que habéis visto. Hay acción en el directo. La hemos sacado a la lenta. Puede iniciar sobre Zoelis. Se queda parada la imagen. Zoelis sin problemas. Ay, Dios santo. Quiere escapar. Isma quiere a perseguir. Le empotra contra la pared. Llega el teleport a la espalda. Le smitea la flecha que no impacta. Pero si está bastoneado. La que le espera el francés. Aparece Udir. Es un rocoso. Muy enfadado. Pero es que ahora mismo... Ojo. Última hora, eh. Nos dicen que en el partido de Gambia contra Seychelles por eliminatorias africanas le ha dado al cuarto árbitro la flecha. Así que, por favor, si hay alguien... ¡Ojo! ¡No! Cuidado que no le dé al primero, eh. ¡Ay, el abuelo! Cuidado que no le dé al primero. Ay, Dios santo. Zoelis cazado el francés que creo que se va a acabar muriendo. Gasta la W loca que es bueno. Está llegando Marquitos. Tormenta magnética. Tiene que gastar el destello. Raquel sí que ha dado la definitiva y la ha acabado matando finalmente con las cadenas de corrupción en Nashor que puede ser el monstruo neutral que vaya a buscar ese cague y miro. No, el Nashor no. Raquel, ayudarle para intentar llevarse el dragón anciano antes que acabe Rogue, el varón Nashor. 10.000 puntos de vida. Llega a castigar ahora a Luon que castigaba con el abanico de flechas. ¡Esta le ha dado! ¡Esta se le ha dado a Melee! El equilibrador ahora y Releva para hacer espacio. Viene el gordito. Viene el guapo. Viene Finn. Se ha muerto Luon. Cazada la asia ahora. El dragón anciano sigue cayendo. Ya tiene el Elder SK Gaming. Tiene que salir Rogue de la jugada porque si no pueden ser cazados y eliminados y perderían también el varón Nashor. Deniegan el varón y se llevan el objetivo. Dice Rogue, pues mira, trato de robarlo. Muérete si hace falta. Pero que el Nashor no se lo hagan. Vamos a ver si lo pueden conseguir o no. Un minuto y medio. Como decíamos, este es el plan de partida que tiene SK. A partir de ahora veremos si consigue salirle bien o no. Si ahora mismo Rachel o Raquel o Rahel le mete un flechazo a alguien con el dragón anciano y los cuatro ítems que tiene habiendo completado los rencores de Serilda yo creo que lo mata. O sea, si es Kong yo creo que lo mata. Que siguen haciendo lo que mejor hace en Mellado. No hacer nada. Están los dos únicos fans Jessica que veíamos antes en el estudio diciendo otra, otra, otra. Quieren otra flecha. Está apuntando Luon, ¿eh? Luon estaba quieto porque está apuntando. Ojos en el support coreano. Vamos a ver si es capaz de dar una flecha o no. De momento limpiando la visión. Udyr puseando la Bodlin. Va a ser como mínimo Botín. La flecha, la flecha, la flecha. La flecha, la flecha, la flecha. Está apuntando Luon. Luon que la puede tirar. No, se la guarda, se la guarda, se la guarda. De momento no la quiere buscar, ¿eh? Vamos a ver porque Udyr ha conseguido sacar Botín. Va a ser inhibidor esto, ¿eh? A favor del equipo DSK. No ha tirado la flecha. Ha sido amenaza y con eso ha servido. Y de momento retrocede el equipo alemán que va a perder ya este buffo de dragón anciano. Ha conseguido nada. Se ha marchado finalmente con la velocidad de movimiento. Aunque Irrelevan y Niski la quieren encontrar. Vamos a ver ahora. El arpón que es bueno. Isma que lo quiere empotrar. Lo va a poder conseguir. ¡Oh! Pero la ha chiseado. Esto es histórico. Efectivamente. Te ha tocado el gordo y todavía Luon no habría dado una flecha en su vida. Sacan la kill sobre Finn. Pero claro, el problema es que ya está el dragón. Entonces, sí que hay alguna excusa. Vamos a ver qué ocurrirá. De momento, Raquel zoneando. Luon también. La flecha preparada. El dragón que sigue bajando. Cuidado con Marquitos. A perder la mitad de la vida. Dios santo. Marquitos, acción de front lane. Vamos a ver si Luon quiere tirar la flecha. ¡Ahí va la flecha! ¡La flecha es buena! ¡Ha impactado el Larsen! Le fuerza el destello. Con que tiraba el teleport. Finalmente ha sido cancelado. Entra Zuelis. El dragón ha caído y me temo que esto puede ser el putifinal. Niski me ha hecho el mundo pero llegan los coreanos para salvarle. Va a ser victoria para SK. Teleports de los sololíneas han borrado a todo el mundo. Acaba SK comenzando con buen pie la partida. Acaba SK sacando su primera victoria en este split. Y finalmente el equipo de Rogue que al igual que terminó en invierno. Al igual que terminó en primavera. Empiezan perdiendo la leche. El League of Legends pacifista que no funciona en la grieta del invocador se acaba llevando al agua.